¡Ay! ¡Ay! ¡Saralala y la Guapa! ¡Guapa! La gallo se enamoró desiertamente De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba por la luna, pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó Él cayó, aprendió a nadar y la pata cacaría Él cayó, aprendió a nadar y la pata cacaría Guap Guap Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Con todas las gallinas, solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que caiga El gallo aprendió a nadar Y la pata que caiga Harallararalayla, guap Guap Harallararalayla, guapa Harallararalayla, guapa Harallararalayla, guapa ¡Vemos DJX! Dig's, fix La Vaca Lola Tiene cabeza, tiene cola Y hace maa Y hace maa La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace maa La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace no La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola Tiene, tiene cola M1BJ, B3 B3 Gracias.